Hola chicas, hola chicos, hoy quiero presentarles varios productos que he comprado, básicamente son de la línea Solution de Avon Completely Clean, estos están nuevísimos en su presentación, nueva presentación, ahora se llaman Solution Plus y mantienen el mismo nombre, Completely Clean, me he comprado 3 de esta nueva línea, ellos son 5 en total, solo me he comprado 3, que fue el tónico, me he comprado un gel facial de limpieza refrescante y me he comprado una crema facial exfoliante, estos son plus, este es por la mañana, este se puede utilizar siempre y este es el tónico que se puede utilizar siempre. Por la compra de ellos 3, me han regalado 2 de los viejos, este es el mismo, pero este es su vieja presentación, y me han regalado un tónico, y me han regalado este gel también, el antes venían varios colores según el tipo de piel, he comenzado a usar este, este tónico, voy a comenzar por el tónico, es un tónico facial, alcohol free, libre de alcohol, verdad, sirve para todo tipo de piel, es para limpiar la piel, se puede utilizar en la mañana o en la tarde, verdad, es súper sencillo, bueno saben que las presentaciones aún son bien sencillas, vamos a ver, es un líquido, bueno, no lo voy a, es un agüita, no sé si escuchan, es como un agua, verdad, no tiene alcohol, no tiene jabón, no tiene nada, es un agua limpiadora, que te da una limpieza profunda pues en la piel y te ayuda a mantenerla radiante, yo normalmente lo uso, yo lo uso, verdad, porque es también tanto para hombres como para mujeres, es independientemente, yo lo uso normalmente en las noches antes de colocar el humectante, pero también se puede usar en la mañana, si usas crema en la mañana, no te quieres lavar con jabón, te puedes colocar esto, es el tónico, ahora les voy a mostrar el gel de limpieza, el gel, dice Solution Complete Clean AM, es un gel facial de limpieza, es para la mañana, bueno, aquí dice que está indicado para ser utilizado en la mañana, aquí tiene un sol, verdad, un pequeño sol, que indica que es AM, son unos códigos que han puesto a BOM a los nuevos productos, muy bonito, muy bonita la nueva presentación, yo me imagino que luego vendrán otras para diferentes tipos de piel, porque este es para todo tipo de piel, bueno, nada, este es un gel bien sencillo, vamos a abrirlo, este está nuevo, porque no lo he abierto, trae una tapita aquí que la protege, verdad, es totalmente transparente, por ejemplo, a ver si se ve aquí, está transparente, vamos a guardarlo para que no se bote, este tiene, su textura es como un jaboncito, lo vemos, así sí, ustedes lo pueden percibir aquí, voy a trancarlo, para que no se me bote, y nada, bueno, este es un jabón, se utiliza en la mañana, es demasiado bueno, no tiene aroma, no huele a nada, por lo que es excelente, ya que a veces uno usa esos jabones, y bueno, te dejan esa cara muy olorosa, este no, verdad, entonces, este es el jabón, no reseca la cara, es muy bueno, muy bueno, como todos los productos de jabón, y bueno, lo recomiendo 100%, de verdad que sí, lo recomiendo, chicas, si lo quieren usar, para las que tienen el cutis muy graso, este, igual para las que tienen el cutis muy seco, les sirve, para las que tienen el cutis graso lo pueden utilizar en la mañana, y en la noche, aunque dice aquí AM, pero también lo pueden utilizar en la noche, para las que tienen el cutis seco, les recomiendo solamente que lo usen en la mañana, y pudieran utilizarlo un día sí, un día no, porque como es jabón, por más que sea el jabón, siempre tiende a secar, verdad, ahora les presento, la Solution Plus Complete Clean, esta es la crema exfoliante, esta yo la había utilizado en su otra presentación, ya se me acabó, por cierto, esta es actualmente nueva, no la he abierto, porque la acabo de comprar, como les dije, es buenísima, verdad, tiene un aroma muy peculiar, ella viene así, como podrán ver, ella es un poco, es exfoliante, pues, tiene arenita, unas pequeñas partículas, que exfolian la piel de la cara, esta no se lo recomiendo mucho a las chicas, o a los chicos que tienen acné, verdad, para eso hay otra línea de ABO, que es la Clear Skin, que después, bueno, yo hablaré de ella, también la he comprado, esta es para las personas que tienen su piel normal, no problemas de acné, verdad, esta se puede utilizar una o dos veces a la semana, el aroma es suave, es un aroma suave, a limpio, que huele a limpio, me hace recordar mucho a los productos anteriores de ABO, a los productos viejos, cuando los usaba mi mamá, y la recomiendan usar, si, en la mañana, ah, y en la tarde, se puede utilizar, en la mañana y en la tarde, ve, si, esta se puede utilizar a las dos porque es plus, completamente limpio, de verdad que se la recomiendo, es excelente, de verdad que es una buena opción, la limpiadora, la foliadora y el tónico, hay otra que es una, un gel de limpieza facial desmaquillante, bueno, yo no me maquillo por supuesto, pero tiene una textura muy rica, muy, muy, se ve que es limpia y humecta, también se las recomiendo, hoy entonces hablamos de la línea Soluteo, de verdad que, recomendadísima, hasta luego, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima compra.